El problema que tenemos en la ciudad es un problema en la captación. No está llegando el suficiente caudal que requiere la ciudad para su abastecimiento. Hoy le tenemos que contar a nuestra ciudad que necesitamos un uso eficiente y racional del recurso hídrico que llega a sus casas para poder abastecer a todos los barrios. Hoy encontramos que tenemos de captación solamente 2.022 litros por segundo donde deberíamos tener de 2.400 a 2.500 litros por segundo. Estamos desarrollando diferentes acciones para lograr abastecer el 100% de los barrios de la ciudad pero lo que son las hidrobombas, las turbinas instaladas ilegalmente y además el uso indiscriminado del agua en las piscinas, en las casas de campo, en los jardines, el contrabando del agua que se pegan ilegalmente a los hidrantes no está ayudando. Por eso hemos venido a constatar en sitio propio, con el coordinador de la planta de tratamiento, con el ingeniero Yaguna, con el gerente de la empresa, con los exgerentes, con el sindicato de trabajadores de Endupar, con los medios de comunicación, con los presidentes de juntas de acción comunal, verificar cuál es la causa del problema. Y hoy también clamamos a Dios porque venga la lluvia. Ya este es un tema del cambio climático, ya es un tema que se sale de las manos el que no haya agua en el caudal, el que no haya agua en la bocatoma. Estamos específicamente aquí en la bocatoma y encontramos cómo se ha reducido. Tenemos un hilito de agua que no es suficiente para el abastecimiento de la ciudad. Por eso este es un primer tema que en este recorrido dejamos claro, que no es suficiente el caudal de agua para el abastecimiento de los ciudadanos. Y luego ahora vamos a estar en plan de tratamiento, revisando el tema de los filtros, el tema de las plantas, lo que estamos irrigando, distribuyendo. Y luego vamos a ir al batallón La Popa, donde tenemos el tanque de compensación y terminaremos uno de los barrios constatando el tema de las turbinas. Por eso se hace necesario esta jornada con ustedes para contarles la realidad a Bayotá. Estamos desarrollando acciones importantes para no llegar a ese punto. La invitación es a los ciudadanos a que podamos racionalizar el uso del agua. Estamos consumiendo de noche lo que consumimos también de día. Eso no pasa en las ciudades del mundo. Siempre disminuye el uso de agua de noche. Y aquí no pasa lo mismo. Aquí se está consumiendo las 24 horas el mismo volumen de agua. Y por eso estamos llamando a la conciencia ambiental, conciencia ciudadana en racionalizar, en que haya un uso eficiente y efectivo del recurso de aire. Estamos con los ingenieros revisando unos temas de cómo optimizamos los procesos en planta, cómo logramos enviar más agua a los barrios, cómo mejoramos algunas situaciones del tanque de compensación del barrio La Popa, que presenta unas grietas, ya lo vamos a ir a constatar. Y también cómo logramos generar conciencia colectiva en los ciudadanos, masificar esa conciencia de ahorro. Eso es lo que más nos puede ayudar en estos momentos, que la gente ahorre agua, que la gente no use las hidrobombas, las turbinas, y que podamos compensar. No en todos los barrios dejó de llegar agua. Quiere decir que donde llegue agua, ellos nos tienen que ayudar a ahorrar para que le llegue a los que no les está llegando hoy. La invitación es que ahorren agua a los barrios que les está llegando el agua para ser solidarios con los barrios del sur-occidente, que es Villa Maruamica, que es La Victoria, que es Villa Tassi, que es Populania, todos estos barrios donde tenemos el problema más agudizado. Hay capítulo respecto al robo de agua. Para nadie es un secreto que se siguen robando agua de la ciudad, que en sitios como por ejemplo el Antiguo Idema, llegan carrotanques a surtirse de agua que luego sacan de Valle de Bupar. En eso estamos trabajando también. Con el acompañamiento de la policía estamos decomisando los carrotanques, los carros que se llevan el agua en Pimpina, y por supuesto lo estamos poniendo en evidencia. También se paró la venta del agua en carrotanques. No estamos vendiendo, estamos priorizando el consumo del agua en la ciudad, estamos revisando lo que está pasando en las casas de campo. Hoy la denuncia contundente es que las casas de campo están consumiendo lo que consume media ciudad. Eso lo están usando para las piscinas, para regar los jardines, pero las 24 horas están usando unos tubos de unos diámetros no permitidos además. Entonces ya estamos entrando con las cuadrillas de Endupar a normalizar y el mensaje es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas frente a estas vías de hechos ilegales que están asumiendo muchos ciudadanos yendo en desmedro del buen servicio a los demás barrios. Entonces son acciones contundentes que vamos a realizar para lograr la normalización del servicio en la ciudad.